La ciudad de los condenados No me acuerdo muy bien Hay veces que me tiro un par de días sin grabar O estoy a otras cosas Por aquí vinimos, eso lo tengo claro Creo que fue por aquí No, no fue por aquí Bueno, bueno Tenemos una nueva ficha de personaje Carcelero de las mazmorras Vale O sea que a este hay que quitarle la llave de la mazmorra Muy bien Venga, vamos a quitarnos primero La mordalla O no sé si atacarle a él directamente Vale Quieto, eso es Vamos a moverle Eso es, para recuperar un pelín de vida Perfecto Cuidado Se lanza nuestro amigo Me has dejado tus puntos débiles puestos Vale Hemos metido una buena playa Quieto Aprovecha Eso es, bien hecho ahí Venga A sobre magia Perfecto Tenemos magia a tope ¿Dónde sale nuestro amigo? Ah mira Si se ha estampado el suelo con trabas Vale Quieto Parece que es un punto débil en la espalda Tenemos que esperar a que se nos lance A ver Venga Lázate ¿Está cansado? Perfecto Con la espalda Bien Buena cobertura Quieto Quieto Vamos Lázate Lázate Vamos Ven para acá No sé si me ha llegado a dar No, no me ha llegado a dar A ver Mientras tenga toda la calaña ahí Si me ha lanzado a un bicho de estos Como si fuera por aquí Ya veo que me tengo que quitar toda la muerte ya primero Porque si no, no me van a dejar tranquilo Venga Venga, lázalo Bien A ver Estáis cabreando Buena Ahora me has pillado Lo lindo Cierto Cierto ¿Dónde no? No me lanza Venga Espérate Venga Vamos Tírate Vamos Tírate Eso no me vale para nada ¿Te cansas? Sí Tengo tiernecito Tengo tiernecito Has conseguido una llave de la mazmorra Usala para activar el mecanismo de las muertas Disculpad un segundo chicos Que tengo que atender una llamada rápida No tardo Todo listo chicos Una llamada rápida que tenía que atender No se ha notado nada La edición Bueno Hemos conseguido una llave ¿no? Vamos a ver Puedo meterla ahí Y Ah mira Podemos usar este mecanismo A ver Ah Se va abriendo la puerta Estupendo Vale Perfecto Y esto es ¿Qué es esto? Ah Es un sitio donde puedo usar mi sangre Para abrir algún tipo de acceso A lo mejor Sí Porque está delante una puerta Pero claro Se cierra esa de ahí Vale No me deja abrir dos puertas al mismo tiempo Bueno voy a saberlo Vale Hay otro Hay varias Varias puertas que puedo abrir Bueno En principio Yo lo que voy a hacer es abrir La puerta De aquí Esta puerta nos abrió Este acceso A ver Porque por ahí es donde vine ¿no? Si no lo juro mal No Por aquí no es donde vine Pero por aquí ahora mismo no puedo pasar Porque no tengo forma de saltar a ese espacio Vamos por aquí Que bueno Se muerde él solo y con su sangre Lo usa como llave Se abre Se abre Si Tarda un poquito Bueno ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Todo recto ¿Será por esa puerta quizá? Vale ¿Cómo llego a esa puerta? Vamos a investigar por aquí Nada por ahí A ver Vale Allí tengo para agarrarme Parece que por ahí puedo cruzar ¿No? Si A ver Correcto Salar Mira Hay un saliente Se supone que Sí La cadena me puedo agarrar Ah mira Puedo subir A ver A ver Ah Pero A ver Si se me toca agarrar a esto de aquí No Ah mira Es que hay otra rima Todavía más arriba Venga Sube rápido Y salta Ahí Por aquí debe ser Para que nos dejamos caer Para que nos dejamos caer A ver Salta ahí Salta ahí Vale Y aquí tengo un chusito donde Parece que me puedo apoyar Correcto Mira Por aquí puedo continuar Debe ser este camino Voy un poco a ciegas Ya os lo digo Sube 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 Ahí hay un saliente Parece Creo que ahí puedo saltar No Ah sí 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 puedo Sí Vale A ver Esto que es una especie de tubería Que suelta en fuego Quemará mucho Claro Vale Lo que tengo que hacer es saltar Justo cuando haya pegado La explosión del chorro de fuego Vale O sea ahí Ahora ahí 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 Cuidado Ahí Ahí Prácticamente pasa Uf Por los pelos Vale He llegado a un sitio Que no sé muy bien Dónde voy Pero creo que voy Por el camino Por ahí No hay No hay Si No hay No hay Que no champion Quagga Es Spleno Eso no es esta. Libera al enano, él puede ayudarte. Curioso. Vale, a ver, libera al enano. Mira. ¿Puedo saltar ahí? Sí. Una caja de dolor. Ya sabéis que nos da algún tipo de mejora. Venga, perfecto. Tenemos cinco. Genial. Has encontrado cinco gemas de vida. Tu capacidad de salud ha incrementado. Estupendo. Vale, por aquí, ¿no? Hay que saltar. Vale, a ver qué tenemos. Mini carceleros de estos, ¿no? A estos los vamos a llamar mini carceleros. Relajaos un poquito. Tú, de momento, te llevas un molde. Espabilado. Mira, se ha cubierto. Toma. Vamos, acercados. Mira, se ponen como de espaldas, que es donde tienen esas más duras. Esos. Ya vale, tonterías. Estos son muy sencillos. Lo que pasa es que los condenados se ponen de espaldas para que no les pueda golpear. Claro, en la espalda la tienen como una especie de corraza. Venga. Gris. Cuidado. Ahí va. Ese no lo podía bloquear. Ven para acá. Venga, nada más. ¿No? Por ahí van a subir. Yo he venido... He venido por el otro lado, ¿no? No. He venido... Por allí. Claro, tengo que subir por aquí. Eso es. Sube, sube. Vale. No, al revés. Es por allí. Eso es. Venga. La verdad es que es una gozada. El control que tiene este juego es una auténtica gozada. Por eso digo que jugablemente yo creo que es mejor que el primer Lost Shadow. Que era un pelín, un pelín tosco. Pero un pelín, ¿eh? En cambio este, la verdad es que está muy bien. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Es una especie de... Pues no sé muy bien qué es. Una especie de torreón que ha cristalado. Vale. Vale. Lo que está claro es que tenemos que avanzar por ahí. Por esa puerta. Bueno. Vamos poco a poco a ver. Esto, ¿qué demonios es? ¿Qué me está poniendo? Que se puede activar, mover o algo. A ver. Es un mecanismo. Usa el joystick izquierdo para desplegar la plataforma. Ah. Ah, vale. Me tengo que hacer como un paso. Vale. Bueno, no sé si lo oí, chicos. Pero tengo al vecino con el taladro. Para variar. Espero que no le demore mucho. Vale. Ahí sí. Vale. Es que tiene como unos puntos de enganche. Correcto. Ser pacientes con el tema del ruido. Porque el vecino, bueno, en realidad todos estamos en obras aquí. Y por mucho que intente aislarlo, el sonido siempre es escuchar algo. Medusa. Oh, what a great and unexpected honor, my prince. What... ¿Qué puede este hombre más seguro para ti, mi señor? Medusa, ¿dónde voy a encontrar ella? I know where she is, Excellency. Si yo fuera a la prisión, ¿puedo encontrarla? Si intenta una de tus trucos, y será la última cosa que te haré. ¿No te regretas? ¿Pero gracias, Prince? pues conoceréis a este personaje que no es ni más ni menos con chupacabras efectivamente veo que vuelven a salir aquí muy bien a ver estamos aquí hemos llegado hasta este punto tenemos que acceder donde está nuestro amigo chupacabras imagino allí hay una caja del dolor esto imagino que habrá que trastear con los distintos mecanismos no a ver para llegar a tus sitios junto a la puerta de salida claro que está allí tengo que llegar hasta allí entonces vamos por aquí chulada plataformas entonces ahora desde aquí a ver qué pasa si le doy así sé que el mecanismo está al lado de la salida pero vamos a ver si llego hasta la caja del dolor puedo coger la mejora por aquí por aquí por aquí por aquí correcto a ver ahora desde este punto a ver colócate bien vale parece que ha sentado no perfecto puedo llegar llegar a la caja del dolor en la cógela estupendo una mejora para para la espada del vacío vale pues ahora desde este punto voy a hacer el camino yo creo que voy a hacer lo que voy a hacer que voy a hacer lo 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 que voy a hacer para allá para allá para allá ahí eso es vale y desde este punto correcto perfecto bueno pues ya tenemos el acceso al mecanismo para dejar libre al chupacabras no me fui un cacho del chupacabras pero bueno debe ser este el mecanismo a ver qué es unir la jaula con el puente ah vale ya lo he pillado ya lo he pillado pues mira desde este punto tiene que ser desde allí eso es bueno con esto tendremos acceso a esa especie de jaula que tiene cerrado el chupacabras por aquí por aquí por aquí por aquí ya está ¿no? vale durante a sellos debe ser eso de allí vale 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 ahora desde aquí ya directamente llega perfecto bueno es una especie de puzzle ahí está viene bien para darle variedad al juego no 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 pues sí es cierto nuestro amigo chupacabras va a abrir una tienda en el castillo que nos permitirá comprar objetos increíbles pero cierto bueno ya veremos más adelante encienda, de momento vamos a continuar, estamos buscando a medusa una de las tres gorgonas para recuperar una de nuestras almas tenemos una especie de horno y dos escaleras, izquierda o derecha, vamos a ir por la izquierda eso tiene pinta de ser una especie de templo, es posible que el gorgón esté ahí, o sea, perdón, medusa bueno, bueno, como nos reciben, estas criaturas que son una especie de arpías vale, el problema es que están volando, entonces para golpearlas tengo que saltar y atacar en el aire me imagino que pasará si me lanzo una proyección, mira, ahora ya no están volando vale, genial, esta ya está acabo, corre, corre, y ahora ya llega tarde bueno, pero ya habéis visto que las proyecciones de vacío las dejan bururú venga, rápido, detenemos vale, adiós al pie vale espérate aquí voy eso, prefiero acabar con los enemigos de esta manera, porque al acabar mordiendo a los enemigos pues recuperamos vida que nos viene genial además es que me gusta, me gusta morder a los enemigos chupar la sangre lo que pasa, que claro, yo por donde he venido por donde he venido yo no me digas que no puedo volver atrás he venido no sé si he sido por aquí aquí tengo un asidero no, he venido por aquí claro, porque yo cogí la escalera como os dije, hacia la izquierda pero no he mirado que hay la derecha espera, espera, espera a lo mejor hay algo interesante pues no, no hay nada y además está derruido y no puedo continuar el camino es únicamente y exclusivamente por ahí a ver, tenemos técnicas vamos a comprar algo a ver técnicas acciones básicas no vamos a seguir con el látigo a ver contraataque de barrido a ver esta cuesta 800 cubrir vale y luego atacar con el venga, sí la voy a comprar vale, perfecto más cosas esta cuesta 800 barrido sostenido ah, vale esta está muy bien por supuesto que la compro vale, luego la mejoraremos con la maestría y con los varios niveles que hay vale esta por ejemplo aumentarla cuesta 1200 ya no tenemos 200 puntos ya no podemos hacer nada venga sigamos por aquí bueno, está claro que nuestro objetivo es el templo ese de ahí imagino que ahí estará Medusa vale aquí hay guardia con un diario vale yo los paso rápido vale mira por cierto en objetos lore me había dejado este diario de antes por leer vale lo voy a dejar así por si hay alguno que lo estáis siguiendo eso es vale vamos a continuar en esta especie de templo tiene que estar nuestra amiga Medusa la Gorgona vale vale vamos a hacer la misma técnica que antes eso es elimino rápido y me las quito en medio y entre las alpías me pregunto que pasará si intento lanzar un enjambre de murciélagos a las alpías ¿les hace algo? si mira 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 les atunta pues ven mientras los murciélagos eso es vamos a ver venga tomo murciélagos para ti también mira mira la vuelve loca los murciélagos que bueno no es que la ataquen pero la confunden la atontan yo puedo ir a aprovechar ahora y pegar un nuevo disco la verdad es que las técnicas de la Gorgona son una pasada eso es el reloj de Stolas está todo despejado sí vale pues a ver por dónde puedo subir por ahí no tengo que tener algún indicador o algo por ahí tampoco vale bueno luego compro la técnica nueva por ahí he venido no tengo que bajar yo vine por ahí todo vez un saltito allí y agarrarme en ese punto vale ahora bien bien ajá ahí abajo ¿no? perfecto venga sigamos subiendo vale a ver ¿qué tenemos aquí? vale hay un sitio para meter una llave vale y uno de estos dos tendrá que tener la llave imagina voy a hacer algo para ti vamos vamos es todo Cuidado Venga, venga, venga Mira, mira, me lo busqué la cosa Cuidado Eso es, muy bueno Qué buena esa, sí señor Uff, qué buen golpe me han dado ahí Perfecto Tenemos congelado Uff, buena, buena, buena Sí señor Ahí está A ver, se nos juntan los dos Y es muy complicado Venga Estás tú solo, campeón Cuidado, eh Se te ha acabado, se te ha acabado la suerte colega Tenemos dos llaves de mazmorra No hay más enemigos Bueno, vamos a ver Que tengo aquí objetos A ver, he conseguido Esto es la llave de la mazmorra Vale Esto era reliquias Tengo el reloj Esto que es, el huevo este Juego de dodo Muy bien Vale, pero esto en el menú reliquia me lo dirá Y esto es una especie de demonio contenido Anda, mira Bueno, y esto era la lágrima de santo Muy bien Se va a gastar Vale Vamos a ver El demonio contenido te concede magia de caos y vacío Y limitada Que luego se evapora cuando termina el efecto Ah, bueno Te ayudan a encontrar secretos cercanos Ah, bueno Esos hay que acumularlos entonces Vamos a echarnos unas lágrimas de santo estas Eh, a ver Vale La tengo seleccionada Y ahora con los dos Vale Perfecto Vale Venga Vamos a colocar esto aquí He usado solo una Es posible que haya que usar la otra Que más adelante Vale Vale Eh, por ahí nada Por ahí tampoco Mira Algo brilla ahí Vamos a cerrar la puerta Se mueve A ver Curioso No sé si hay No Por aquí no hay nada Ah, mira El suelo Ja, ja Vale Y el suelo se ha creado una escalera Vale Vamos Creo que vamos bien Por aquí debe ser Esto para encontrar A la condenada medusa Muy bien Estas estatuas no se pueden romper Pero tenemos una cena Vamos A la condenada medusa No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El conteo de magia del caos Vale, tengo magia del caos Vamos a romper con los tentáculos Y así No nos preocupamos Me da igual que me quiten un poquito Fuera, tachamos Vale Vamos a rellenar también Un poquito Eso es Muy bien, quita muy poquito O sea, me merece la pena conseguir un sorbes Todavía no puedo devolver las cosas Vamos a darle caña Y hacer las roconas Eso es Cuidado, cuidado, cuidado Esto se menea Vale Me debería atacar un poco Me debería atacar un poco Cuidado, cuidado, cuidado Es muy difícil evitar los golpes, eh Vale Vale, venga Ya hemos recuperado bastante la ida Otro cochecito Otro cochecito A ver que haces ahora He fallado Vale, tenemos un punto ahí Para lanzar una proyección de vacío Eso es Ah mira, puedo subir por encima de ella Estupendo Eso es Bien Eso es Voy a por tiro al primero Bueno ¿Ha comido? No, más comido, no Vale Bueno, parece que hemos acabado con una de las... Una de las cabezas parece que se ha ido hace puñetas Quedan dos Bueno, repetido el proceso, chicos Eso es Bien Vale, tengo que estar atento a ese golpe que da Es que es muy rápido Activar ese golpe es muy difícil, eh Vamos Cuidado, cuidado con eso Eso Ahí, la garra Vamos ahora Eso es Tranquilo, tranquilo, vamos bien Uff, que golpe me ha dado ahí Es que golpear con la garra es muy difícil No hay que hacer un golpe Hay que usar el látigo Vamos Otra cabeza a Turulú Vale Necesitarás magia vacío aquí Mmmmm Que no tengo, claro Va Espérate un momento ¿Qué puedo hacer? Ah Carón Tengo esta reliquia Vamos a usarla Eso es Ya tenemos magia de los dos tipos Tengo que aprovechar para llenarme Es que... Es que... Es que es muy rápido, muy rápido, eh Ahí Ahora sí voy a tener magia vacío Venga Perfecto, venga Da igual que me pongas eso Lo liquido Lo liquido Y salta ahí Venga, subid Eso es Aquí vamos la garra Muy bien Sube Vamos Vamos Venga Contratiro A ver Salta, hombre Ahí No de nada Este voy a ser conmigo, eh Está estiritando, me han dicho Cuidado, cuidado con ese aliento, eh Y va Bien Resorbe, bien Está marquillado, tío Venga Bueno, tentáculos Bien Demasiado tarde Venga Sigamos golpeando los tentáculos Cuidado Eso es Evitamos, evitamos Vale, bien Vamos Bien Bien, bien Bien esquivado ese puñetazo Bien esquivado la garra también Ahí no le esquiva No da tiempo ¿Quién mejor usar el látigo? Sin duda Bien Ya Bien Bien Vale, bien Mierda, me dio Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va La tengo, la tengo No, no lo he No lo harán. No lo harán de juzgar al ¡Suscríbete! 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 ¡Es la caja de dolor! A ver qué nos da. Una gema naranja. ¡Perfecto! Para mejorar... ya sabéis, la magia del caos. Una gema de caos. Vale, por aquí, por aquí... ¿Puedo subir? ¿Hay algo por ahí para...? No. Vale. Estamos rehaciendo el camino hacia donde estaban las gorgonas. Vale, perfecto. Por aquí. Sí. Toquemos esto. Y bueno, amigos, estamos otra vez en la puerta esta. Yo creo que es un buen punto para dejarlo, ahora que no se ha hecho un guardado. Así que lo vamos a dejar aquí, a punto de cruzar. De vuelta, imagino, de vuelta a la zona principal del castillo. Pero esta vez ya con las garras del caos en nuestro poder. Como siempre digo, gracias por pasarnos, amigos. Gracias por echarnos un minutillo viendo mis vídeos. Mandarnos un saludo. Y recordad que seguimos viéndonos por el canal. Cuidado mucho. Gracias por ver el video.